¿Qué onda mis amigos? Hoy les traigo un video en lo que voy a aventurarme aquí a mi ciudad para hacer varios videos, por lo mientras les voy a dejar este para que vean así que bueno empecemos, que este es el tag de la mochila o que hay en mi mochila así que bueno vamos a empezar por lo que por ahorita tengo en la mochila que como siempre ven que está muy muy llena, aquí tengo este morralito, de hecho me lo compré cuando iba en la primaria imagínense, creo que me costó 45, 50 pesos y bueno aquí básicamente traigo lo que es para la camarita chiquita que es como la GoPro, pero no es GoPro, ya saben cuál es, la Aiken H9 creo, ahí les dejé el review y todavía no tengo, ah no el review no, todavía me falta grabar el review que próximamente lo voy a grabar yendo a Acapulco o yendo a un balneario, lo que me quede más cerca y aquí enfrente está la cámara, de hecho siempre la guardo con su cajita de antiagua para que no se vaya a rayar el lente ni la pantallita esta, básicamente aquí traigo todo lo de la cámara y nada más que los adaptadores para cualquier cosa los tripies y todo eso y traigo el tripie, el tripie grandecito que de hecho ya tiene demasiado oscuritas ahí a ver si se alcanzan a ver los alambres que le he puesto bueno son clips aquí tiene uno y aquí tiene otro casi en todos pero bueno este es un tripie como de un metro, un poquito menos como de 80 centímetros más o menos y la clásica bocina que les digo ya desde antes que tenía dos de estas pero la perdí una hace ya un año cuando fui a bailar en el Topan en la primera feria en la 2016 y bueno tenía dos de estas porque estaban en oferta es marca Greenleaf de la hojita y pues está chida, suena bien y este incluso tiene entrada para micrófono y está chida tenemos igual y de hecho tengo una agujeta especial para amarrar como no cabe el tripie grande ahí en mi mochila para amarrarlo que no se vaya a empezar a abrir y normalmente siempre, siempre llevo desodorantes aquí pues las marcas mis marcas favoritas es esta de la del conejo la de Axe pues las últimas que han salido están chidas y el que sí es muy recomendable pero si bailas mucho no me funciona ni a mí es el de Old Spice yo tengo el de los osos ahí apenas se alcanza a ver se llama Beer Glove que significa no sé qué y bueno normalmente siempre traigo eso y aquí traigo la cámara con su disque fundita que igual la tengo desde la primaria esta la cámara de la Sony no me acuerdo qué modelo es pero pues graba a Full HD todavía no tengo una 4K ya están más caras tengo traigo dos bolsitas de los audífonos de los Skullcandy pero para fundas de este celular con el que estoy grabando y para funda de este celular aquí siempre traigo este celular y antes no sé si veían que traía estos audífonos que están por acá atrás pero esos son este para conectarse nada más pero a este celular ya no le funciona la entrada auxiliar así que ya me compré unos bluetooth puesto que este ya no funciona el auxiliar entonces el celular los audífonos igual los llevo como siempre a veces normalmente me llevo estas gafas tengo muchas más gafas por ahí tengo creo 7 pero esos son mis favoritos llevo lo que son cargadores cargador el otro cargador de mi de mi celular ahorita se los enseño llevo normalmente tarjetas por si la gente me pregunta de presentaciones de baile y todo eso ahí de hecho están mis canales a ver si se enfoca ahí está ahí está normalmente llevo unas 100 más o menos una libretita de anotaciones que esta ya se rompió demasiado la cartera obviamente que de hecho ya lleva años conmigo el cierre ya ni les sirve todo este cierre llevo la pues normalmente lo de siempre la tarjeta del tusobús porque yo soy de pachuca este llevo lo que es credencial del IFE y todo y aquí está mi tarjeta del año pasado está más chafita no tiene tanto detalle llevo dinero este también llevo este un lapicero por cualquier duda este o que le me dicen de alguna presentación para tal lugar y ya les doy el precio llevo dos memorias USB porque luego dicen que que me pasan algo o cualquier cosa este es de un giga y este es de cuatro casi no lo he desocupado ¿verdad? llevo las las llaves con un destapador de refrescos por si algún día se ofrece yo no tomo pero si refresco y no sé luego si lo he desocupado este una cajita y aquí nada más y de este lado de hecho aquí están la mochila aquí se aquí está estas son este válvulas de pintura a ver si se enfoca enfócate 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 a ver si se que son válvulas de pintura tengo el reno que me lo dieron con el celular negro que les enseñé y pues bueno aquí está la medio personalicé mi mi mochila a ver por aquí la captura ahí está y bueno aquí la media personalicé de hecho ya le falta otro toque de pintura y de este lado traigo mis pulseras traigo hasta cinta de aislar por si se llega a romper el tripié para curarlo de volar aquí están las pulseras que de hecho ahorita me las voy a poner son varias me gustan mucho las pulseras y más las que son de artesanal tengo este que me lo compré en Teotihuacán el clásico rosario este esa no me la pongo y este creo ser Tlaloc Dios de la lluvia o no me acuerdo si se llama Tlaloc pero el chiste es que es el de la lluvia esta pulsera y tengo varias de hecho traigo cola loca por cualquier cosa de que se me vaya a despegar el tornillito de la cámara porque ya saben que se me rompió y y pues creo que nada más aquí traigo varios llaveros este como que de navidad me lo digo no hace mucho de día del niño este de Choco Crispy este recuerdo de Teotihuacán este de Tula me falta ir de día ya grabé de noche y esta piña que ya se está abriendo este una de perrito una de Jesús con la Virgencita este una de ¿cómo se llaman estos? Funky Punky creo estos este pero si me gusta traer mucho adorno para llevar la atención y bueno les voy a enseñar lo que ahorita se está cargando normalmente este siempre dejo cargando aquí tengo el cargador este nunca tiene que faltar cargador portátil de 10400 mAh ahorita ya casi se carga y bueno esta bocinita a veces me la llevo cuando es un lugar donde no puedes hacer mucho escándalo y no puedes llevar muchas cosas y bueno aquí está el cargador del celular nuevo por el que estoy grabando este es el otro y normalmente son tres cargadores los que llevo y a veces llevo el cargador de la bocina que aquí adentro de esta caja los pongo este y y pues creo nada más siempre me llevo mi botellita de agua como siempre este que nunca nunca es suficiente como lo bailo demasiado tiempo me he echado hasta 5 hasta 5 litros como si nada pero claro bailando 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 y así ya ya no hay problema y pues creo que nada más la laptop muy de vez en cuando me la llevo ahorita está descansando ahorita voy a editar este video para subirlo así de rápido y y pues creo que nada más este es lo lo que más lo que más me llevo a veces me llevo mis estas cosas de dibujo esta la carpetita y donde llevo los dibujos que ya he hecho este los colores y todo ese show otro día les enseñaré todos los dibujos todo ese show que he hecho yo este pero ese ya es otro tema muy muy aparte y les digo este es el celular aquí está grabando me pueden ver este y este tripie es el que igual me llevo tipo Gorilla Pod mide como unos 30 centímetros un poquito menos y pues está chido de hecho me lo quiero comprar más para poder este grabar con la camarita y aparte con este porque ya no tengo tripie para este este celular y muy muy de vez en cuando no se me han visto con gorros extraños pues aquí los tengo es este el de entrenando a mi dragón y el de lobito que está por ahí abajo tengo tres en total y más que una vez me he llevado una maleta de esa naranja que está por ahí pero es solo para cuando voy lejos que normalmente voy lejos pero nada más un día si voy no se dos tres días ahí se me la llevo con algo de ropa y siempre llevo pues no se dos playeras ahorita de hecho voy a llevar algunas playeras yo creo este otro día les voy a enseñar toda la ropa que tengo hasta ahorita este pero sí hay otra cosa que se olvido sellarles que me compré esta esta chamarra suplente que está por aquí esta es azul está chida porque está ligera y es para el agua y no está no está tan pesada ni ocupa tan espacio en la mochila eso es lo chido este porque no me gustan esas de cuero que este que están todas así estas rosas y no no puedes bailar a gusto con esas y otro día a ver si me dejan grabar en mis tiendas favoritas para enseñarles como que tipo de ropa hay y todo este show este pero ahorita voy a proceder a grabar unos videos igual por si me ven con esta misma playera y esos mismos tenis que son los supra los negros este pues no no se digan ah de seguro este ya lo tenía grabado pues no apenas lo voy a grabar ahorita voy a salir de hecho este aprecien esta barba tan horrible pues me voy a rasurrar y ya me voy a salir este chance vaya a grabar con una amiga pero no es seguro así que bueno los dejo eh suscribanse porque porque esto ya va a empezar un poquito en serio voy a hacer este un video de del porqué de mi canal y todo todo ese show así que suscribanse aquí una toma una toma chida así que suscríbanse porque subo videos lo más seguido que pueda trataré de subir videos cuando diga hace dos días ese día lo subo o incluso un video casi diario más o menos el chiste que cuando tenga varios videos voy a empezar a subir demasiados videos así que vámonos porque esto es esto es domingo y hay que aprovecharlo pero en corto me dormí tarde pero bueno eso no importa así que vámonos suscríbanse no se olviden obviamente voy a empezar a subir videos de muchísimas cosas de hecho aquí tengo mi libretita con esas anotaciones de hecho según iba a ir hoy a México pero ya no aquí tengo mi libreta de anotaciones de todos los videos que tengo por hacer allá en México y bueno ahorita voy a empezar a investigar para hacer los videos de aquí ahorita y bueno ya me voy suscríbanse